hola y bienvenidos un día más a mi canal antes de comenzar el vídeo como siempre recordaros que os dejo mi telegram en la descripción del vídeo para que podáis entrar a hacerme cualquier pregunta que tengas acerca de los vídeos que hago etcétera vale quisiera como siempre empezar agradeciendo a todos los suscriptores y primeramente empiezo por librar y odyssey que es donde empecé a hacer vídeos ya somos 3189 aunque también hago vídeos en youtube donde somos 2110 y en costume donde somos 1644 este es mi canal de twitter buscando la libertad financiera juntos vale por si me queréis seguir bueno hoy vamos a hablar de iota y del staking de iota porque entramos en la cuarta fase ya vale entonces pues nada como siempre he grabado un vídeo y todo y vamos a ver pues es muy sencillo vale porque lo único que he hecho es entrar a actualizar la farfly y poner en staking otra vez los iota que tenía ahí dentro entonces como ya he dicho es muy sencillo vale vamos a proceder porque sólo lo único que hemos hecho es actualizar la farfly y luego poner en staking lo que tenía ya vale o sea para que nos sigan dando assembly es más que nada el vídeo para avisaros bueno en fin hay gente que es duda también cuando le digo oye tienes que actualizar todos los no coiners como dice fan on the right que tengo oye que como lo hago me dice que tengo que hacer esto no me atrevo tienes que venir tú siempre lo mismo cualquier paso cualquier cosa rara que ya no se atreman a hacerlo bueno pues nada vamos a ver el vídeo es muy sencillo cuando entres fijaros que en la esquina superior izquierda abajo de la billetera lo digo porque no podéis ver mi ratón porque ahora obs funciona de otra manera y no podéis ver mi ratón no sé porque llevo dos horas peleándome también con la webcam no te lo pierdas que bueno en fin el circulito ese azul que hay lo tendréis en normalmente en rojo parpadeando y cuando le deis pasar pasar a lo siguiente o aquí abajo donde está la ve que pone una ve y bajo creo que es ahí parpadeando o arriba parpadeando y te dice nueva actualización disponible vale primero es abajo la ve vale te dice que la ve es porque de vivo y sendo por eso cojo la primera letra y es una vez bueno fin nueva actualización disponible hay que hay que actualizar vale entonces cuando le das en windows te bajo en archivo pero me he dado cuenta que mi cuñado vino el otro día y lo hicimos aquí con su ordenador y es un mac vale y los macintos por lo visto no hacen esto de download y él automáticamente se baja el archivo la su farfly se baja el archivo ya suele se actualiza porque no le tienes que dar a ningún botón para curioso bueno aquí en windows le tenemos que dar de un lugar lo bajamos el archivo lo instalamos te dirá que cierres en la firefly se instalará la actualización una vez actualizado entramos en la firefly le ponemos nuestro pin muy importante todo esto no lo viene apuntadito y veis fijaros que está parpadeando y arriba el circulito azul vale en rojo vale entonces ahora te dice que empieza la fase 4 de staking vale que durará hasta el 7 de noviembre perdón no ha perdón ahora estamos en pre-staking vale o sea el staking oficial empieza el día 7 vale y no sé ahora cuánto dura pero si 90 días tres meses más vale bueno pues nada lo vamos a volver a stackear para conseguir assembly esto si ya habéis pasado algunos a la tang el pay vuestro yota también si lo estacáis en la tang el pay también nos darán assembly en la misma relación que aquí en la en la fórmula farfly para que lo tengáis en cuenta y nada pues bueno le dile le decimos que quiere que vale lo entiendo cartera esa y todo esto le decimos stackear se queda nos pide la contraseña la ponemos vale y ya está es darle y ya está está que hay fondos vale sea tan sencillo como eso era más que nada un vídeo recordatorio para que os acordáis de hacer el staking y que estamos en la cuarta fase y que también lo puedes hacer en la tang el pay vale y nada más era sólo para que veréis como lo hacía como descargaba el archivo y no os preocupéis lo instaláis vale siempre que lo bajáis de la página oficial que vosotros no lo bajáis votos le dais ahí actualizar desde la fla desde la far fly por eso confío en ese enlace porque la far fly no me va a llevar un enlace fraudulento siempre podría estar manipulado el ordenador por un hacker pero eso ya es muy complejo vale es muy complicado que pase pero bueno siempre hay que tener mucho cuidado con todo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos nos matéis mucho entrenando y hasta luego